Buenas tardes a todos. Buenas tardes doctora. Bienvenidos. Sí, ya comenzamos. ¿Quieren podemos empezar? Sí, bien, buenas tardes a todos, buenas tardes a los que nos acompañan en el día de hoy en este seminario de educación matemática, ya está con nosotros la doctora María Falde Lozada, directora de nuestro programa, los profesores, y por supuesto todos ustedes que nos acompañan en el día de hoy. Especial queremos darle la bienvenida una vez más al doctor Daniel Orey y al doctor Milton Rosa. Doctores, bienvenido a nuestro seminario de educación matemática que miércoles por miércoles organizan los programas de maestría y doctorado en educación matemática de la Universidad Antonio Nariño acá en Colombia. Bienvenido una vez más. Cuando quiera pueden comenzar. Está bien, eso bien. Y honra para ser parte de este grupo y esta oportunidad para hablar desde Oro Preto aquí en Minas Gerais. En Brasil. Hoy vamos a hablar sobre etnomatemáticas, localización y también sobre el dinamismo de los encuentros culturales. Localización es un término más reciente que estamos usando para las etnomatemáticas y vamos compartir sus explicaciones después, ¿verdad? Sí. Aquí. ¿Puedo comenzar? Entonces, hago unas consideraciones iniciales. Los matemáticos ofrecen una visión más amplia del conocimiento matemático, pues abarca las ideas, nociones, procedimientos, procesos, métodos y prácticas arraigadas en entornos culturales distintos. Entonces, este proceso conduce a una mayor evidencia de los procesos cognitivos, capacidades de aprendizaje y estudios sobre los métodos de enseñanza directos que ocurren en las aulas. Por ejemplo, entendemos que la cultura influye en el desarrollo del pensamiento matemático. Mediante la reflexión sobre las dimensiones sociales, culturales y políticas de las matemáticas, tenemos la posibilidad de desarrollo de enfoques educacionales, innovadores, dirigidos a una sociedad dinámica y globalizada. Sí, ese término, globalización, o una sociedad dinámica y globalizada, es un término más actual, porque escuchamos mucho sobre una sociedad globalizada. ¿Escuchan? No, no, siga, continúe. Está bien. Escuchamos mucho hablar sobre una sociedad globalizada, pero no hablamos mucho sobre sociedades o comunidades que son localizadas, sobre las comunidades locales. Y la localización es una interacción entre las comunidades locales y también las comunidades globales, o sociedades locales y sociedades globales trabajando juntas. ¿Verdad? Entonces, nosotros entendemos que la sociedad debe ser una sociedad globalizada, en que la localización es un punto muy importante. Vamos a hablar un poco más sobre la localización después. Y es importante promover un enfoque sociocultural en el currículum de las matemáticas con el fin de luchar contra la descontextualización curricular que resulta de una visión monocultural de la sociedad. Entonces, si vamos a hablar, por ejemplo, de un currículum de la matemática que es contextualizado, tenemos que hablar también de una sociedad que es diversificada, no es una sociedad monocultural. ¿Verdad? Porque este enfoque tiene, hay muy retos, ¿verdad? Tiene el reto de trascender el etnocentrismo y también el eurocentrismo y enriquecer el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas con respeto e equidad en las aulas. Por ejemplo, tenemos dos figuras aquí, una figura sobre la igualdad y la otra figura sobre la equidad. Hay muchas diferencias sobre estos dos términos que muchas veces se confunden, por ejemplo, pero en la pandemia en Brasil, por la Constitución Brasileña de 88, por ejemplo, todas las personas tienen derecho a la educación. ¿Verdad? Este es un tópico muy importante de nuestra Constitución. Entonces, ese derecho a la educación, la salud, por ejemplo, es estar relacionado con la igualdad. Pero, ni todos los brasileños tienen el mismo derecho a la equidad. En la pandemia, por ejemplo, cuando las escuelas se cerraron por causa de la pandemia, ni todos los estudiantes tuvieron acceso a las tecnologías. Entonces, esta equidad educacional, por ejemplo, en la pandemia no ocurrió. Entonces, tenemos que pensar mucho sobre las diferencias entre igualdad y también la equidad. Y el empoderamiento de los estudiantes en las áreas intelectual, social, emocional y política impacta en su realidad y sus contextos socioculturales y históricos, ya que les permite transmitir conocimientos, impartir habilidades académicas y cambiar las actitudes hacia la instrucción de las matemáticas y su encuentro con la paz. Este es un punto mucho importante de las etnomatemáticas. En sus últimas palestras, últimos años, el Viratán D'Ambrosio hablaba mucho sobre una matemática para paz. Y no una matemática para la guerra. Llamamos de matemáticas que no mata, ¿verdad? No un killing mathematics en este caso. Entonces, es importante que hablamos también sobre matemáticas para la paz. No sé, en Colombia o en otros países de América del Sur o de las Américas, por ejemplo, en Brasil es muy común en libros didáticos, en las escuelas, que tengamos ejemplos sobre una matemática para la guerra. Por ejemplo, estos aviones, en esta figura, los ejemplos que tenemos es siempre sobre, no sé cómo se dice ahora, bombas, que son lanzadas de los aviones y la trayectoria es una parábola, ¿verdad? Pero esta es una matemática para la guerra, no es una matemática para la paz. Entonces, tenemos también que pensar sobre ejemplos que nos direccionan para una matemática para la paz. Por ejemplo, en la pandemia, las vacunas, por ejemplo, es un ejemplo muy importante de un concepto matemático para la paz, que buscó, por ejemplo, la salud de las personas con relación al coronavirus, en este caso. ¿Quieres hablar sobre este templo? Estaba estar en Bakhtapur, que es una ciudad al lado de Katmandú, en Nepal. Y durante, ahí pasó dos terremotos, algunos años atrás, juntos y muy fuertes. Y estaba trabajando con un grupo de investigaciones lá. Y el jefe de, o director de investigaciones nacionales de ciencias, en Nepal, me mandó una pregunta. Porque después de un mes, él dice, quiero regresar para la escuela y empezar todo normal. Y la pregunta que él manda para nuestro grupo es, ¿por qué un templo cayó en el terremoto y otros no? Atrás de esta foto, esta es una foto tirada de este templo antes del terremoto. Aquele edificio vermelho no existe más. Rojo. Rojo. Ah, sí. Rojo. Y también, perto de ese tiempo, cayó una escuela y mojó más de cien alumnos dentro de la escuela durante el terremoto. Un lugar bien triste y fuerte. Pero ese tiempo no cayó. Y el grupo de investigaciones está empezando a trabajar con los alumnos de esa escuela. La escuela en esa época estaba en la área libre. Y él entró, él está trabajando con ese tiempo. Él les manda un e-mail para entrar en el Zoom. Ahora, profesor, ¿cómo es eso? Y él descubre que todos los aspectos, mediaciones de este tiempo también, son números primos. Números primos. Tienes cosas obvias. Tienes cosas obvias. Estas esteras son siete niveles. Y tienes cosas que son obvias. Pero es medidas también de las puertas y altitudes. Y todos son números primos. Él estaba súper feliz para descubrir eso y investigar eso. Entonces, este tipo de investigación era diferente y vio una cosa bien profunda y interesante para los niños de esta escuela. Aquí, en realidad, los números primos en este templo están relacionados con la religión, una específica religión. Hablamos ahora un poco de una cosa que no es muy común, pero Beratán de Ambrose en Brasil habla mucho sobre eso, que es una metáfora. Y esa metáfora se relaciona con las raulas epistemológicas. Y Beratán hablaba siempre que las disciplinas son conocimientos enrauladas en su propia fundamentación, en sus criterios de verdad y de rigor, en sus métodos específicos para lidiar con cuestiones bien definidas y con un código lingüístico propio, inaccesible a los excluidos. Entonces, para Beratán, las disciplinas del currículum son como raulas epistemológicas. Nosotros también teníamos nuestras propias raulas epistemológicas, porque tenemos nuestra propia visión del mundo, por ejemplo, nuestra propia cosmovisión y también nuestros propios paradigmas, que son nuestras raulas. Pero no hay problema con las raulas, porque no habría problema si las puertas de las raulas se quedan siempre abiertas, porque así podemos salir y volver en la raula cuando queremos, por ejemplo. Y podemos ver y entender otras cosmovisiones, otros paradigmas y también otras raulas. ¿Otras raulas? ¿Las puertas de las raulas tienen que estar siempre abiertas? Las raulas ofrecen una forma engañosa de seguridad, pues propicían una restricción epistemológica de acuerdo a las reglas y normas. Lo mismo ocurre con los conocimientos matemáticos que son enjauleados. Esta es la metáfora de las raulas epistemológicas. Por ejemplo, podemos conceber la educación matemática también como una raula epistemológica, pero si las puertas de la educación matemática están siempre abiertas, podemos hacer otras conexiones. Por ejemplo, conexiones de las etnomatemáticas con la modelación, con la filosofía de las matemáticas, con la historia de las matemáticas. Entonces, no nos quedamos siempre enjaulados en nuestra propia cosmovisión. Entonces, este concepto de raulas epistemológicas es un concepto muy difundido aquí en Brasil, principalmente con relación a las matemáticas. ¿Verdad? Podemos hablar más sobre eso después. Estábamos hablando sobre el término globalización, que es el global más local. Como había dicho, escuchamos siempre hablar sobre una sociedad o una comunidad globalizada, pero no hablamos mucho o nunca escuchamos sobre sociedades o comunidades que son localizadas, que son las comunidades locales. Y cualquiera comunidades, por ejemplo, indígenas o de personas que tengan dificultades, por ejemplo, esas cosas, y otras personas que trabajan en comunidades más tradicionales. Entonces, la globalización, la globalización, en nuestro punto de vista, es un abordaje dialógico, el diálogo en sentido de Paulo Freire, freireano, este tipo de diálogo que estamos hablando, hay siempre un poder de escucha, una persona habla, otra escucha, y siempre en este posicionamiento más dialógico, que considera la interacción entre los conocimientos matemáticos locales, llamamos ese conocimiento matemáticos locales de émicos, que es un término antropológico que significa desde dentro de la cultura. Entonces, puede ser también cualquier tipo de conocimiento. Estamos hablando específicamente sobre los conocimientos matemáticos, pero locales, de la comunidad local, que significa desde dentro, o émicos, o insiders, dentro de la cultura, por ejemplo. Y también considera los conocimientos matemáticos globales. Los conocimientos matemáticos globales son aquellos desde fuera de la cultura. Y hay un término antropológico también que define estos conocimientos éticos, que no tienen a ver con moralidad. Es un término antropológico, no es un término moral, por ejemplo, ético, que también significa desde fuera de la cultura o outsiders, en este caso. Entonces, tenemos estos dos tipos de conocimiento local y global. Y cuando estos dos tipos de conocimientos interactúan, por ejemplo, tenemos un dinamismo cultural llamado de localización, o sea, el encuentro de las culturas. Por ejemplo, cuando nos vamos a visitar a ustedes en febrero, nos vamos a ver los éticos, outsiders, visitando, preguntando cómo está la situación. Sobre la cultura colombiana. Sobre la cultura colombiana. Y más, como estamos hablando sobre nuestro trabajo aquí, somos émicos, insiders. This is how we do it, en inglés. Localización es la aceleración y intensificación de la interacción y integración entre los miembros de grupos culturales distintos que componen la sociedad. La sociedad localizada. Una sociedad que se preocupa, por ejemplo, con la interacción entre miembros de grupos culturales distintos. Ese apunto. Entonces, la aplicación de la localización nos brinda con la oportunidad de examinar los sistemas y conocimientos locales y también globales, para tener una idea de las formas de las matemáticas utilizadas en diversos contextos y grupos culturales por medio de una relación dialógica, simétrica y con autoridad. El diálogo, como hablamos antes, es un diálogo freiriano. Un diálogo de escucha. Un diálogo de escucha simétrica. En que las personas se interactúan mutuamente. No hay una posición de superioridad en ese diálogo. Entonces, es una relación dialógica simétrica, que es un reto también, porque hablamos mucho, escuchamos poco, ¿verdad? Tenemos esa característica. Por ejemplo, tenemos que escuchar más y hablar menos, tal vez, no sé. Pero, y también con alteridad. Alteridad es un concepto que está relacionado con la apreciación, la valorización y lo respeto a las diferencias. Entonces, respeto, valorización y de la diversidad cultural, por ejemplo. Entonces, si poner en lugar de las otras personas y entender cómo las otras personas pueden agir, por ejemplo, en una determinada situación. Entonces, este diálogo que llamamos de glocalización, es este poder de diálogo entre culturas diversas o culturas distintas con respeto a la diferencia. Entonces, en ese sentido que hablamos sobre, y la localización tiene todo a ver con las etnomatemáticas. Es necesario ampliar las discusiones de las posibilidades pedagógicas para poder incluir una perspectiva cultural de las matemáticas que respeten la diversidad social de los miembros de distintos grupos culturales distintos. En un enfoque que garantice el desarrollo de la comprensión de las diferentes maneras de hacer las matemáticas mediante diálogo y respeto mutuos entre los enfoques locales y globales a través de la localización. Por ejemplo, en este diálogo, alguien está hablando cuatro y otra persona está, no, no, son tres. Ellos tienen que discutir, dialogar. Dialogar para que tengan un entendimiento, una comprensión de lo que se pasa, por ejemplo, con el fenómeno que estamos estudiando. Entonces, son las perspectivas, ¿verdad? Una perspectiva más local, otra perspectiva más global, que también están relacionadas con las como visiones, con los paradigmas y también con las visiones de mundos que son diversas o diferentes. Entonces, de acuerdo con esas perspectivas diversas que tenemos en las aulas, en las escuelas, porque los estudiantes vienen de lugares diferentes, de regiones distintas, con culturas diversas, ¿verdad? Entonces, tenemos que mostrar a los estudiantes que pertenecen a culturas con baja representación social, la contribución con que dan al desarrollo del pensamiento matemático. No es porque una cultura es minoritaria, por ejemplo, no es mayoritaria, que no contribuye para el desarrollo del pensamiento matemático. En verdad, en Brasil, por ejemplo, las minorías son en verdad la mayoría, las mujeres, las personas negras o pardas, en Brasil son la mayoría, pero son tratadas como minorías porque no tienen acceso político, no tienen acceso social a los derechos que le garantizan, por ejemplo, una vida más tranquila, ¿verdad? Entonces, tenemos también, al mismo tiempo, que enseñar a los estudiantes que pertenecen a culturas mayoritarias, diferentes grupos culturales, promoviendoles al respeto, respeto por la diversidad y contribuyendo con la educación local. Al mismo tiempo, tenemos también que mostrar a los estudiantes de culturas mayoritarias la importancia del conocimiento producido por culturas minoritarias. Y todo esto por medio del diálogo, un diálogo que sea, como hablamos, antisimétrico y también con autoridad. Por ejemplo, la localización enriquece las temáticas novedosas para los estudiantes y les muestra cómo las aplicaciones matemáticas pueden encontrarse en muchas áreas de la ciencia, de los negocios, de la vida cotidiana y las diversas prácticas culturales. Es importante notar que, por ejemplo, cuando hablamos sobre global, estamos hablando sobre la matemática de la escuela, la matemática académica, por ejemplo, o global, ¿verdad? O ético. Cuando hablamos sobre matemáticas locales, estamos hablando sobre la matemática del cotidiano, o sea, las matemáticas émicas, el entendimiento émico del pensamiento matemático. Las dos cosas son importantes. O Biratán de Ambrosio siempre habló que la matemática de la escuela y la matemática académica también es muy importante. ¿Verdad, Piro? Pero no podemos, por ejemplo, rechazar las matemáticas que son locales o las matemáticas producidas en otros ambientes, ¿verdad? Porque ese pensamiento matemático también es muy importante para el desarrollo de toda esa comprensión matemática que tenemos. Algunos tipos de visiones culturales de conocimiento matemático, émico, ético y diálogo. Conocimiento matemático émico, por ejemplo, y nosotros sobre nosotros. Perspectiva de los nativos, perspectiva de los nativos desde dentro, visión interior, insiders local. Localización, local. Local. Y como decimos en inglés, y tiene una canción rap que está famosa, this is how we do it. Entonces, esa es la voz de nosotros que estamos haciendo eso. Y otra es conocimiento matemático, ético, ellos sobre nosotros, perspectiva de los observadores externos, desde fuera, visión exterior, outsiders, global. Es una cosa como turismo también, o de los antropólogos famosos que son de un país y están visitando otro país. O aquí en Brasil, son muy famosos, que hay gente que está viviendo en Sao Paulo, estudando en las grandes universidades aquí, y pasan tiempo allá en Amazonas estudando ellos, los indígenas de Amazonas. Entonces, eso es una cosa de outsider. No soy de esa cultura, pero tengo interés, respeto, pero quiero estudiar como outsider. Y otra, estamos dando más energía con la voz de nosotros, como nos hacemos. Destacando que los términos émico, de dentro local, de dentro de la cultura local y ético, de fuera de la cultura global, son términos antropológicos. ¿Verdad? Esa es una cuestión muy importante. Émico y ético son términos antropológicos que se originan de los términos fonémico y fonético. Que fue estudiado por Pyke, un lingüista de los Estados Unidos en la década de 50. ¿Verdad? Entonces, para Pyke, fonémico son sonidos específicos que un idioma tiene. Y lo ético son sonidos compartidos en algunos idiomas, por ejemplo. Entonces, Pyke estudió la fonémica y la fonética y Barry, que fue un antropólogo de los Estados Unidos, usó estos dos términos en la antropología. Entonces, de fonémico pasó para émico, que son culturas distintas o modos de hacer distintos. Y fonética pasó para ético, que son maneras más globales de hacer algo. ¿Verdad? Estamos hablando aquí del conocimiento matemático, pero o émico y o ético puede ser usado en cualquier campo del conocimiento. Podría ser, por ejemplo, en la química, en la física, en otros contextos culturales también y en otros campos de conocimiento. Tenemos dos figuras ahí. La primera es una figura émica y la segunda es una figura ética, porque hay una relación más con la matemática académica y de la escuela. Y tipos de visiones culturales de conocimiento matemática, diálogo, diológico, desculpa, émico, ético, juntos, y esa forma de visión glocal, dinamismo cultural. Y ese conocimiento presenta un dinamismo cultural entre los conocimientos matemáticos, émico y ético, que está representando por los encuentros entre dos o más culturas diversas en las aulas. Entonces, creemos que es importante que podamos reconocer este encuentro de culturas diversas en las escuelas, en las aulas, por ejemplo. Yo trabajé mucho con estudiantes inmigrantes en California, en Sacramento, por 12 años en los Estados Unidos, y había muchas culturas diversas en mis aulas de matemáticas, por ejemplo. Entonces, tenemos que aprender a lidar con estos tipos de conocimiento y también estos tipos de diferencias culturales que los estudiantes traen para las escuelas. Entonces, este diálogo que puede ser hecho entre disciplinas diferentes o culturas diferentes, por ejemplo, es muy importante. Los consultos émicos son cuentas, descripciones y análisis expresados en los términos de las categorías y esquemas conceptuales que son considerados significativos y apropiados por los miembros del grupo cultural. Esos constructos están de acuerdo con las percepciones y interpretaciones considerados apropiados por la cultura desde dentro. Y la validación del conocimiento y la validación del conocimiento émico trae consigo una cuestión de consenso de la población local que debe estar de acuerdo con que estos constructos coinciden con las percepciones compartidas que retratan las características de su cultura. Esa palabra validación causa un poco de confusión, igual de ese ético. Y validación es un tipo de validación científica. No estamos hablando que eso no vale nada, eso no importa, su idea está errada. No, estamos validando entre la matemática de ellos y nuestro durante esta oportunidad de día. Pero es una validación local, los miembros del grupo que validan sus propias técnicas matemáticas, ¿verdad? Es como una legitimación de estas prácticas, no es una validación externa, por ejemplo, no es una validación global, más es una legitimación local de esos procedimientos, porque en este caso no hay una imposición de una matemática sobre otra matemática. En este punto es la validación local. Y los constructos éticos, destacando de nuevo que éticos son globales, conocimientos globales, de la escuela, de la academia y de otros sistemas de conocimiento, en cuanto émicos son conocimientos locales, ¿verdad? Nativos de la propia cultura. Entonces, estos constructos éticos son cuentas, descripciones y análisis de las ideas, procedimientos y prácticas matemáticas expresadas en términos de las categorías que se consideran significativos y apropiados por la comunidad de observadores externos. Por ejemplo, cuando estamos conduciendo o haciendo una investigación con un grupo de personas, sean estudiantes o una comunidad indígena, nosotros, los investigadores, somos observadores externos a la cultura, ¿verdad? No somos éticos con relación a la cultura de dentro, porque estamos de fuera de la cultura. Entonces, este punto es muy importante para que podamos entender un poco sobre estos constructos. Entonces, los constructos éticos deben ser precisos, lógicos, completos, replicables, independientes de los observadores externos. La validación del conocimiento ético es una cuestión de análisis lógico e empírico, en particular de que la construcción cumple con los estándares de integralidad y consistencia lógica. O sea, es como hacemos científicamente en la academia o entonces en las escuelas. ¿Verdad? Toda esta cuestión matemática académica. Los constructos teológicos son los constructos teológicos en la perspectiva ética incluyen el reconocimiento de otras epistemológicas y de la naturaleza geopolística entregada del conocimiento matemático de los miembros de diversos grupos que se encuentran en contextos culturales distintos. El conocimiento matemáticos. El conocimiento matemático local de estos miembros que se combina con el sistema de conocimiento matemático occidental resulta en la perspectiva dialógica en la educación matemática. Sofisticadas ideas y prácticas matemáticas que incluyen principios geométricos en el trabajo artesanal, conceptos arquitectónicos y prácticas son encontradas en actividades y artefactos de muchas culturas locales y globales y pueden ser traducidas entre sistemas de conocimiento matemático diferentes. Ese es otro punto importante en estos constructos dialógicos o localizados, ¿verdad? Que es la traducción entre sistemas de conocimientos distintos. Y esta traducción entre estos conocimientos es muy importante porque podemos... La cultura es siempre dinámica. La cultura no es estática. Está siempre en contacto, se interactuando con otras culturas. ¿Verdad? Entonces, estamos siempre dialogando con otros miembros de otras culturas. En congresos, en eventos, esto es mucho común, ¿verdad? Hablando siempre... Estamos siempre saliendo de nuestras aulas epistemológicas. Y conversando y aprendiendo siempre otras maneras de hacer y otras cosmovisiones, por ejemplo, en este contexto. Nos vamos a hablar sobre nuestra primera conversa sobre etnomodelación. 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 Hecho en el año 2000. Y estamos hablando en esta época sobre el tipizú y una base tripode. Esta base parece estar perfectamente adaptada para el duro ambiente en el que se utilizan las praderas de Estados Unidos. Tiene la ventaja de proporcionar una estructura estable y resiste los vientos y el clima extremamente variable que impera en esta región. Y los habitantes determinaban el centro de la base circular del tipi usando la idea de triángulo existente formado por un tipodi. El centro del tipi tiene un poder y santidad definido. Es algo más que solo necesidad estética. Pasa a ser la selección del centro de la Casa Su. Y donde ellos colocan fuego para esquincar. Y es un altar también sagrado para la familia de cada casa del tipi. Este es un ejemplo de localización en que los saberes y haceres locales de los indígenas su usan para hacer sus cabanas tipi, sus casas tipi. Pero también hay una conexión con el conocimiento matemático global. Porque estos indígenas usan una base tripode que se parece con un triángulo, pero estas personas no usan este término triángulo, más una base tripode, ¿verdad?, y que se adecua mucho al tiempo, al clima más fuerte en las pradarías de los Estados Unidos, porque es todo muy abierto, ¿verdad? Entonces, hay muchos vientos. Y las casas, las tipis, las cabanas necesitan ser más resistentes a este tipo de clima, ¿verdad? Pero hay un conocimiento local muy fuerte, muy avanzado, para que ellos puedan construir sus casas. Indicadores, descriptivos, culturales, artefactos, artefactos y sociopatólicos. Entonces, vamos a hablar sobre artefactos, mentefactos y sociopatólicos. El Biratán de Ambrosio hablaba un poco sobre esto, pero nunca desarrolló mucho esas cuestiones, siempre sí, sobre los artefactos, pero no habló mucho sobre los mentefactos y sobre los sociopatólicos. ¿Qué son los artefactos o artefactos culturales, verdad? Son objetos culturales que propicían las herramientas materiales necesarias para el desarrollo de vestimentas, por ejemplo, abrigos, defensas y también transportes y otras cosas. Los artefactos auxilian a los miembros de grupos culturales distintos en la resolución de los problemas diarios con la utilización de técnicas y estrategias científicas y matemáticas. Los artefactos son considerados como herramientas, aparatos y también instrumentos de observación. Tenemos aquí dos artefactos. Un es equipo, ¿verdad? Y otro es un artefacto de la Amazonía brasileña, de Pará, que los indígenas hacen. Y estos artefactos expresan mucho sobre la cultura, de quien los hace y también de quien están observando. Los artefactos culturales son confeccionados con la utilización del conocimiento matemático local a través de materiales distintos desarrollados en contextos diversos. Los artefactos son las manifestaciones técnicas y materiales de una determinada cultura, como por ejemplo, los sistemas de tratamiento de la tierra, las herramientas utilizadas y la organización de la producción agrícola. En todo lo que hacemos, tenemos siempre los mentefactos en nuestras mentes, por ejemplo, y también los artefactos, ¿verdad? Los modelos mentales, o etnomodelos mentales, estamos haciendo, son los artefactos que vamos a hablar después. Otros dos ejemplos de artefactos aquí son los quilts. En los Estados Unidos también los tambores. Creo que son tambores de Nepal. Después tenemos los mentefactos, que son las ideas, los valores y creencias compartidas de generación en generación, como por ejemplo, la religión, la lengua, las leyes y los puntos de vista, o las cosmovisiones. El lenguaje matemático científico, los conocimientos desarrollados y difundidos por los miembros y grupos culturales distintos, también son considerados como mentefactos. Entonces, toda esta lengua matemática científica que tenemos son también mentefactos, que pueden estar conectados con los modelos o los etnomodelos mentales. Por ejemplo, los mentefactos son las nociones de género, ideales, valores, cultura, religión, liberdad, creencias, derechos y deberes sociales, individualismo, colectivismo, democracia. Y los mentefactos informan a los miembros de grupos culturales distintos para que se organizen de acuerdo con su propio sistema de explicaciones científicas y matemáticas, creencias y tradiciones. Los mentefactos son los sistemas de conocimiento que se expresan en formas diversas de comunicación que componen la base del proceso de socialización de esos miembros. Los mentefactos son los elementos centrales y más duraderos de las culturas, pues incluyen los mitos, las tradiciones artísticas y el folclor. Los conceptos y las teorías que componen los mentefactos se dominan en instrumentos de análisis. Entonces, los sociofactos son instrumentos de observación. Mentefactos son instrumentos de análisis. Y, por último, tenemos los sociofactos, que son las estructuras y organizaciones de una determinada cultura que influencian el comportamiento social y el desarrollo de saberes y haceres científicos y matemáticos de sus miembros. Los sociofactos incluyen la convivencia en las familias, en los gobiernos, en los sistemas educativos, en las organizaciones deportivas, en los grupos religiosos y en cualquier otra agrupación destinada a desarrollar actividades socioculturales específicas. Los sociofactos son los patrones esperados y aceptados por las relaciones interpersonales que están relacionadas con los aspectos económicos, políticos, militares y también religiosos. Los sociofactos son los aspectos relacionados con la organización social, con los vínculos entre los individuos y los grupos sociales, como, por ejemplo, las estructuras familiares, los parentescos, los comportamientos y los sistemas políticos y educativos. Eso incluye interacciones entre las personas, estructura de instituciones, instituciones gubernamentales, estructura de la educación, instituciones políticas y varias normas sociales. Las políticas educativas reclaman que en el trabajo pedagógico sean incluidos los artefactos, mentefactos y sociofactos de las culturas de los estudiantes para enriquecer la diversidad en el currículo de matemáticas. Por lo tanto, la enseñanza de las matemáticas comienza a ser una actividad subversiva, pero responsable y insubordinada, pero creativa. Es importante buscar enfoques metodológicos alternativos, mientras las prácticas matemáticas occidentales sean aceptadas a nivel mundial, para registrar formas históricas de ideas, ideas y procedimientos matemáticos que se dan en diferentes contextos culturales. Ahora nos vamos a hablar un poco de endomatemáticos, que es un enfoque pedagógico alternativo de las endomatemáticos que agrega la perspectiva cultural y conceptos matemáticos. Esos conceptos están relacionados con la medición, cálculo, juegos, adivinación, navegación, astronomía, modelación y en la amplia variedad de otros procedimientos matemáticos, tanto como en artefactos culturales. La relación entre acepto matemáticas y pedagogía de las matemáticas ha dado lugar a las discusiones de un grupo de estudios de congresos de educación en la matemática, o ICMI, para las acto matemáticas. El objetivo de este grupo de estudios es tener educadores matemáticos interesados en cuestiones relacionadas con el rol de la matemática en la educación matemática. Un minuto. Estamos hablando aquí sobre el grupo de estudio del ICMI, porque el ICMI será realizado en Sidney, en Australia, en 2024, próximo año. Tenemos un evento internacional muy importante, que es el Congreso Internacional de las Etnomatemáticas, que el último ocurrió online, virtual, en noviembre del año pasado. Pero aquí específicamente estamos hablando de este grupo de estudios, porque el próximo ICMI será en Sidney, Australia, próximo año, 2024. En el ICMI 13, que fue, por ejemplo, en Alemania, Hamburg, tuvemos este pre-libro antes del Congreso, que fue publicado, que son perspectivas actuales y futuras de las etnomatemáticas como un programa, fue publicado en marzo de 2016, y puedes descargar gratis en este link. Entonces, si quieres, es un libro pequeño con, creo que, 50 páginas, pero hay informaciones muy importantes sobre las etnomatemáticas, pero está en inglés. Pero es importante que hagan esa descarga, porque hay personas ahí que tienen perspectivas diferenciadas de las etnomatemáticas. Entonces, es muy interesante esto. También tiene este monógrafo, The Ethnomathematics and Diverse Approaches for Mathematics Education, en las matemáticas y sus diversos enfoques para la educación matemática. Eso fue publicado en dos... POS CONGRESO. POS CONGRESO. Ese libro ofrece a los educadores un marco importante para transformar las matemáticas en un conocimiento más activo para contribuir en la realización de una sociedad más humana y justa. El objetivo principal de las etnomatemáticas es desarrollar una herramienta poderosa para ayudar a las personas a crear una sociedad definida por la dignidad y para todos y donde inequidad, arrogancia, violencia e intolerancia no tengan lugar. El último IKIMA fue en Shanghai, China, y fue virtual, ¿verdad? Pero ocurrió con dos años de atraso por causa de la pandemia. Pero de próximo será en Sydney, Australia. Y el libro de IKIMA de China, por ejemplo, está siendo producido ahora. ¿Verdad? Entonces los capítulos están siendo preparados para el libro. Y consideraciones finales con el conocimiento de las poblaciones. Crecimiento. Eso. Con el crecimiento de las poblaciones étnicas y idiomas diversos de los estudiantes en las escuelas, los planes de estudio deben reflejar el aprendizaje intrínseco, social y cultural de los estudiantes y los profesores deben estar apoyados en su preparación para hacer frente a tales diferencias. Las etnomatemáticas se basan en las experiencias y prácticas socioculturales de los estudiantes, sus comunidades y la sociedad en general, usándolos no solo como vehículos para hacer el aprendizaje matemático más significativo y útil, sino también para proporcionar a los estudiantes las percepciones de que el conocimiento matemático está incrustado en diversos ambientes. Este enfoque lleva a una buena comprensión de los aspectos matemáticos de la cultura y un propósito claro de la actividad pedagógica, ilustrando cómo las ideas, procedimientos y prácticas matemáticas distintas tienen un papel vital en el desarrollo de la humanidad. Entonces es necesario ampliar la discusión de las posibilidades para la inclusión de las perspectivas etnomatemáticas que respeten y den voz a la diversidad social y cultural de los miembros de grupos culturales distintos y de este modo desarrollar una comprensión de sus diferencias a través del diálogo y el respeto en busca de la paz. Muchas gracias, muchas gracias, mucho obrigado. Aquí está una foto de nuestro bendito Oro Preto y estamos esperando a ustedes aquí y con mucho gusto nos vamos a visitar a ustedes el año que viene. En febrero. En febrero. Está llegando. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias, doctor Milton. Un momento, un momento, un momento. Es que, Michael, un, un, eso son, eso fue dedicado también para la memoria de nuestro querido Ubratán y también de Gloria Gilmer, que nos perdimos los dos durante los últimos años. Pero no fue por causa de la pandemia. No, no, no. Fueron otras cosas de salud. Finalmente, a fin de oro preto. Muchas gracias. Gracias, doctor Milton y doctor Daniel Orey. Y entonces ahora para todos tenemos un espacio de unos 15 minutos para preguntas, el cual pueden hacer a través del chat o simplemente levantan la mano y pueden hacer uso de su micrófono. Ya está habilitado el micrófono para todos. Gracias, Osvaldo. Yo quisiera hacer dos preguntas. Me fascinó la charla. Realmente me fascinó. Me pareció supremamente informativa a la vez que realmente integradora. Yo tengo dos preguntas, como dije. La primera es que estoy tratando de comprender el término localización en cuanto a su naturaleza dentro de la educación matemática. Entonces, tengo tres alternativas y si me las tumban, las tres bien. Es una pedagogía, es un enfoque curricular o es una clasificación epistemológica. Esas son mis tres. Yo creo que depende del contexto, puede ser considerado como una pedagogía, por ejemplo. Pero para nosotros es más como una interacción entre sistemas de conocimientos distintos o entre culturas distintas. Sí, pero como aparece... Dependiendo de la situación o del contexto, puede ser una pedagogía también, en que la cultura tiene un papel importante en esta acción pedagógica. Entonces, yo creo que podemos extender esta definición para otros contextos, dependiendo de su investigación o de qué está haciendo como investigadora. La localización es un concepto muy amplio. De acuerdo, de acuerdo, bueno, creo que estaba preguntando cómo la, cómo la ven ustedes, sí. Ok. Bien. Mi segunda pregunta es, existe algo que se llama pedagogía decolonial. Sí. Porque busca, sí, me gustaría que ustedes compararon el punto de vista de la pedagogía decolonial con su punto de vista propio. Eso es importante porque la globalización, este proceso, está pasando por todo el planeta y está diciendo que, ah, en vez de cuando su idea andina de coleta de maíz aquí está interesante o desenhos de ropa son interesantes y ya tiene matemática. Mas la matemática global académica es más importante. Es lo que estamos iniciando con este diálogo nuevo es los problemas locales y las ideas y sistema y experiencia local. Tiene mucha, mucha experiencia, mucha historia, mucha matemática que son importantes. Igual que la académica, claro que tenemos problemas de construcción financiera, etc., que son universales. Pero también tenemos cosas que son locales y nos estamos haciendo más un valor, más, no sé, puedo decir más honesto, pero es una cosa que nosotros estamos valorizando esas cosas locales así. Y varias veces tenemos gente que son invitados como yo, extranjeros. Ellos damos mucho poder con las palabras extranjeros aquí en Brasil, menos a voz local de la gente. Entonces estamos dialogando sobre este problema ahora. Y cada lugar tiene una respuesta un poco diferente, Ash. Yo creo que hay conexiones entre la decolonización y la localización, porque la localización viene para que podamos escuchar cómo los miembros de otras culturas hacen sus propias matemáticas. Y este conocimiento local está empezando a llegar a las universidades también a través de las investigaciones con estos pueblos o con estas comunidades locales. Entonces, yo creo que esta decolonización del currículum matemático está empezando muy devagar, pero está empezando. Y cuando las personas y comunidades locales, por ejemplo, tienen el poder, se empoderan para que puedan decir para nosotros cómo ellos hacen sus propias matemáticas, es muy importante. Una cosa que es importante, por ejemplo, declarar es que yo no sé en español, pero en portugués, en inglés no hay, pero en portugués hay dos términos que usamos. Un término es decolonización y otro término es descolonización, que hay diferencias sutiles entre los dos términos, ¿verdad? En inglés, por ejemplo, en inglés, por ejemplo, solamente hay el término decolonización, no sé si en español, por ejemplo, tiene también esas dos diferencias con relación al término de decolonización. Porque en Brasil tenemos dos, descolonización y decolonización, y internacionalmente a veces puede crear confusiones de interpretaciones de conceptos cuando estamos hablando sobre, en Brasil, por ejemplo, sobre esos dos términos. Pero yo creo que sí hay una conexión entre la localización y también la decolonización, especialmente cuando estamos tratando de los aspectos curriculares, curriculares de las matemáticas. Muchas gracias. Muchas gracias, creo que comprendí lo que nos quisieron decir y me pareció muy enriquecedor. Gracias. Gracias, doctora. Doctor Milton, en el chat tiene dos preguntas. La primera es de John y la otra de la doctora Angélica de Venezuela. Está bien. ¿Cuál es la importancia de la historia? ¿Cuál es la importancia de la filosofía y la antropología y las matemáticas por la información de profesores? John, yo creo que es muy importante. Yo creo que en los currículos de los cursos de licenciatura en matemáticas, por ejemplo, tenemos que privilegiar esos componentes curriculares. Por ejemplo, historia de las matemáticas, filosofía de las matemáticas, antropología de las matemáticas también. En Brasil tuvimos una reorganización curricular en 2015, donde esos componentes curriculares están siendo propuestos también para los estudiantes. La historia de las matemáticas está muy relacionada con el desarrollo humanístico de las matemáticas, ¿verdad? Porque podemos estudiar cómo esos conceptos matemáticos fueron estudiados y también fueron tratados en el decorrer de la historia. La filosofía de las matemáticas es muy importante. Yo creo que las etnomatemáticas usan tanto la historia de las etnomatemáticas, cuanto la filosofía y también cuanto la antropología. De facto, inicialmente, las etnomatemáticas empezaron con un poder muy grande en la antropología, estudiando, por ejemplo, las culturas indígenas. Pero ahora estás un poco más avanzadas porque estamos traiendo la filosofía, la historia, la lingüística también en este proceso de etnomatemáticas. Entonces, yo creo que estos componentes curriculares son muy importantes para la formación inicial de los profesores y también para su formación continuada, ¿verdad? O continua. Angélica está preguntando, ¿me queda en equidad? El conocimiento ético no es acaso también un conocimiento émico, considerando que el conocimiento externo también proviene de un ambiente cultural específico, tal como ocurre en la matemática que recibimos en la escuela que es de origen europeo, mas particularmente grego. Esta cuestión es muy interesante, ¿verdad? Porque todos los conocimientos éticos fueron émicos algún día, ¿verdad? Cuando tratamos, por ejemplo, de conocimiento matemático ético, estamos tratando más específicamente de los conocimientos que fueron difundidos por medio de la colonización en el siglo XVI, ¿verdad? Que son conocimientos más eurocentrados, más eurocéntricos, que muchas veces fueron impuestos a las culturas locales, principalmente aquí en las Américas y también en África, ¿verdad? Entonces, muchos conocimientos de los conocimientos de las Américas fueron subjugados por este conocimiento más eurocentrado, ¿verdad? Pero, claro, sí, yo entiendo también que estos conocimientos fueron émicos algún día. Y, complementando su pregunta, ¿quién fue? Andrés, ¿no? Angélica. Angélica. O Biratán de Ambrosio también siempre habla que las matemáticas escolares o matemáticas académicas también son etnomatemáticas. O sea, porque hay un grupo específico de personas o una cultura específica que trabajan con esta matemática más académica o más de la escuela, ¿verdad? Sí, yo tengo dos ejemplos que son interesantes ahora. Uno es un ejemplo que nadie de aquí en Brasil va a entender, mas los venezolanos, dominicanos y colombianos van a entender. Y béisbol, ¿ok? Ustedes están juegan béisbol y está mudando este juego en Estados Unidos completamente porque son los mejores jugadores de béisbol que es un juego gringo son latinos de Venezuela y Colombia y República Dominicana. Eso es muy interesante. Entonces, está mudando el concepto de este juego. Entonces, eso es un esporte, ¿ok? Y en otro lugar, estaba escuchando un programa sobre la historia de rock and roll, especialmente heavy metal, ¿ok? Y quien salvó eso es una cosa tan loca. Quien salvó este tipo de rock and roll en América Latina, especialmente América del Sur. Y donde están los mejores polos de heavy metal son Sao Paulo, Bogotá y Santiago y la Ciudad de México. Entonces, esta idea de etnomusica, etnosporting, ellos en vez de cuando son más avanzados de etnomatemática, ¿ok? Ellos son súper abertos. A música, por ejemplo, influencia de reggaeton y cumbia y varios otros tipos de música mundialmente es enorme, ¿ok? Y ahora, la idea de la matemática, nos tenemos que hacer una explosión de ideas, en nuestro caso, ideas latinoamericanas de matemática. Nuestras experiencias, nuestros problemas, nuestra historia, nuestra política, nuestra antropología, nuestras culturas. Están ofreciendo muchas oportunidades. Fue muy, 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 muy obvio que durante la pandemia, cuando todo estaba cerrado aquí en Brasil, quien estaba salvando Brasil fue las mujeres brasileñas científicas, ¿ok? El sistema normal, el sistema funciona de vacunaciones y todo eso, pero las nuevas ideas, los nuevos descubrimientos de las mujeres científicas brasileñas aquí, que salvó nuestro país. Fue fantástico. Estamos pensando ahora que esa idea de la matemática, las nuevas voces van a salvar la matemática, van a salvar los problemas pedagógicos y curriculares y escolares. Pero, al fin de vida de Ubratán, él no murió de COVID, pero estaba súper preocupado porque el sistema nacional de Brasil estaba continuando, el currículo solo cambió para, cambió para, de distancia, entre aspas, porque dos terces de población de niños no tenía acceso para tecnología. Pero nada, 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 nada mudó. Y él estaba diciendo que nos tenemos que parar durante la pandemia y cada lugar puede estudar con los números de efecto de pandemia en nuestras comunidades. Y resolver el problema local con eso. Y nadie nos estaba escuchando. Pero los mejores descubrimientos de vacunas y tratamientos y todo eso fueron las mujeres brasileñas aquí en Brasil. Es fantástico eso. Tuvemos un gobierno antes que no valorizaba a las mujeres ni a las minorías. ¿Verdad? Entonces, muy triste. Pero estos ejemplos que Daniel dio, por ejemplo, son ejemplos de localización. ¿Verdad? ¿Cómo pueden mejorar el aprendizaje de los estudiantes en contextos culturales por medio de las etno-matemáticas? Es una pregunta muy interesante porque yo estaba enseñando matemáticas en Califórnia, en Sacramento, capital de Califórnia, por dos años. Y trabajé mucho. Doce. Doce. Doce años. Doce. 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 Doce años. Y trabajé mucho. De facto, trabajaba mucho con estudiantes inmigrantes. Y sea por perseguición política, por cualquier tipo de perseguición religiosa y otras cosas. ¿Verdad? En situaciones económicas del país, muchos estudiantes de México, de América Central y también de América del Sur y muchos de Ucrania, Afganistán y otros países. Y hay muchas diferencias en los procedimientos matemáticos que estos estudiantes de otras culturas usan en sus prácticas matemáticas, que no son los mismos. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos en una matemáticos que es universal, tenemos que pensar qué tipo de matemática es esta, que es una matemática universal. Porque la primera cosa que viene a nuestra mente es que la matemática es hecha de la misma forma en todos los lugares, no es. Incluso los algoritmos. Incluso los algoritmos son muy diferentes, porque hay una cuestión lingüística y también una cuestión cultural que influye la manera en cómo este pensamiento matemático está desarrollando. La estructura lingüística también influye en el desarrollo de ese pensamiento matemático. ¿Verdad? Entonces, es una cosa muy interesante. Era interesante también porque en la Universidad de Estadual de California, donde estaba el profesor, también tenemos mucha diversidad, muy alta. Y era interesante, hay grupos culturales que no tienen miedo de matemática, no existe ese miedo. Y la clase media blanca de los Estados Unidos tiene esta historia de miedo de matemática. Yo no soy una persona en matemática, no soy bien con matemática. Y otros grupos dicen que todos pueden hacer esta matemática, pero yo no me gusta. Esa diferencia de yo no me gusta y no puedo. Es interesante entre las culturas, ¿saben? Entonces, y eran otras personas como emergentes de, especialmente los muchachos de Afganistán, que no fue permitido estudiar en su país, están en Estados Unidos. Ellos tienen un hambre. Ellos no tienen miedo de matemática. Ellos tienen hambre. Ellos quieren aprender. Entonces, tienen esta diversidad de interés y cultura y pensamiento. ¿Quiénes son matemáticos? ¿Puedo, no puedo, no me gusta, no me gusta, etcétera? Es interesante eso. Pero yo creo que, respondiendo a la pregunta, una manera de hacer esto, o usar esta perspectiva heteromatemática, es pedir para que los estudiantes muestren cómo hacen sus propias matemáticas. Entonces, por ejemplo, hay diferentes maneras de hacer la división, algoritmo de la división, ¿verdad? Que no es el mismo, no es el mismo, no es el mismo en otros lugares, en otros países. Por ejemplo, en algunos países de América, de las Américas, como Estados Unidos y otros, usan este, no sé si pueden ver, este símbolo para la división. ¿Verdad? ¿Verdad? Pensar, por ejemplo, que los procedimientos son errados, no son, son diferentes, ¿verdad? Había muchos estudiantes de Rusia, Ucrania, en mis aulas, por ejemplo, un pensamiento matemático muy avanzado, que necesitaban, por ejemplo, de una calculadora para hacer, por ejemplo, no sé cómo, nueve dividido por tres, por ejemplo. Y pedir una calculadora, porque para ellos este símbolo no es una división, es una raíz cuadrada. Porque en su cultura, y el símbolo de la división para ellos, era como esto, ¿así? Entonces, si nos atentamos para esas diferencias, vamos a decir que este aluno no sabe matemática, sabe, una matemática muy avanzada, pero no es la matemática dominante. ¿Verdad? Entonces, hay muchas cuestiones relacionadas con las matemáticas y las culturas, por ejemplo, que tenemos que entender. Y tenemos también que, no sé si hay esa palabra en español, pero en Brasil decimos concientización. Y en inglés hicieron algo para concientización, que es un término típico de Paulo Freire, una concientización más crítica y reflexiva de lo que se pasa. ¿Verdad? Entonces, si no tenemos esa concientización de que hay otras maneras de hacer matemática, podemos pensar, por ejemplo, que los estudiantes están haciendo cosas erradas, que no son ciertas, ¿verdad? Pero para ellos son. Y tenemos que entender este procedimiento. Entonces, yo creo que esta perspectiva etnomatemática, vamos pedir para que nuestros estudiantes nos muestren como están haciendo sus propias matemáticas, para que podamos entender y también ayudar, si posible. ¿Verdad? ¿Cuáles son las tendencias actuales de las etnomatemáticas en que se diferencia la etnomatemática de... que era a Uiti, Uidade, de Indonésia, y que expone ustedes de Brasil? Es interesante. Son contextos culturales distintos. Distintos. ¿Verdad? Bishop, que fue un... creó antropólogo y estudioso de las etnomatemáticas de la década de 80, fue inglés o australiano? Ambos. Ambos, está bien. Bishop, pero es en inglés, ¿verdad? Vivimos en Australia, no sé, algo así. Hablaba de seis actividades matemáticas universales, que todas las culturas hacen. Classificar, jugar, medir, contar, ordenar, etc. Seis actividades matemáticas universales. Son universales porque todas las culturas hacen ese tipo de actividad matemática. Pero no son universales porque los modos de hacer esas acciones son diferentes de acuerdo con la influencia de la cultura. Entonces, si pensamos, por ejemplo, que las etnomatemáticas, que las matemáticas son una lenguaje universal, entonces tenemos que tener en mente también que hay acentos diferentes para las matemáticas. ¿Verdad? Entonces, hay maneras distintas de hacer matemáticas. Me gusta mucho, por ejemplo, en español, en inglés, que el término matemática es en plural, ¿verdad? Matemáticas en español. Creo que debe ser así, ¿verdad? Porque siempre veo matemáticas en español. Algunas veces matemáticas en plural. Y en inglés también, matemáricas. Aquí en S, al final de la palabra, en portugués es solamente matemática. Entonces, cuando tenemos matemáticas, matemáricas, tenemos la impresión o la concepción de que hay más matemáticas o otras matemáticas que tenemos que intentar entender y comprender, valorizar y también comprender cómo estos procedimientos son hechos. Y con relación, por ejemplo, para mí son contextos distintos. Si son contextos distintos, por ejemplo, las etnomatemáticas son diferentes. ¿Verdad? Los procedimientos y las técnicas que se usan para resolver problemas del día a día son diferentes. Déjame ver aquí. Alguien estaba preguntando de las tendencias. Sí, está la doctora Ana Bresan, que ha hecho una pregunta o la puede hablar. Quisiera formulársela oralmente a los doctores. Me gustó mucho su charla. Es muy interesante. Y conociendo la obra de Urbiratán, creo que son dignos sucesores. Gracias. Me resulta un poco difícil de entender lo que es la palabra conocimiento ético para dirigirse al conocimiento institucionalizado, conocimiento académico. Porque en realidad, cuando uno usa esa palabra, por lo menos en el conocimiento que yo tiene, está relacionada con valores, con criterios morales. Y pareciera que ponerle ese nombre fuera superior al conocimiento ético. Y no lo creo. Hay que ver en qué espacio se da. Pero es como que le ponemos una valoración muy fuerte al conocimiento académico. Hay que decir que es ético. ¿El ético no lo es? El conocimiento ético puede se tornar ético y viceversa también. ¿Verdad? Entonces no hay una relación vertical. Es más como un fractal, ¿sabes? Tengo ejemplos y tiempos aquí para yo, como yo soy de Califórnia, pero estoy brasileño también, pero nunca estudié aquí. Estoy dando aula, pero nunca estudié. Y siempre está nuestro trilo de matemática, por ejemplo, es una colección de sendero de matemáticas. Es una colección de actividades que los estudiantes de comunidad están haciendo. Y varias veces fue hecho por causa de mis preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes están haciendo eso? Y cuando estoy hablando sobre nuestro sendero de matemática en Nepal, o Guatemala, o Colombia, o Indonesia, etc. Fuera de aquí, yo soy ético. Émico, desculpa. Estoy émico ético. Entonces eso siempre está... Depende qué... Pero tenemos que lembrar que eso ético no es ético de Morales. Es una palabra antropológica. Es antropológica. Es una cosa diferente. Y eso causa un poco de confusión también. Porque no estamos diciendo nada de eso. Yo creo que entendí su pregunta. Vamos a la origen de los términos fonémico, que ven de un lingüista de los Estados Unidos, Pike, la década de 50, y fonémico y fonético, que son estructuras lingüísticas diferenciadas. Y Berry, en la década de 60, usó estos dos términos, no fonémico, porque era lingüístico, pero émico y o ético, para tratar de entender las culturas de una manera más antropológica. Entonces, como, por ejemplo, la fonémica, son sons distintos en línguas diferentes. Entonces, son sons únicos de una determinada língua. Por ejemplo, en inglés, en la lingüística, en inglés, ellos tienen el son T-H, ese sonido que no hay en portugués. Es muy difícil para los brasileños. Es muy difícil hablarmos palabras en inglés que tienen T-H, porque no es parte de la estructura lingüística del portugués. No tenemos ese sonido en nuestra lengua. Entonces, el T-H es un sonido específico de la lengua inglesa. Entonces, es único, no tienen el portugués. Entonces, es un sonido émico que viene de la fonémica. Por ejemplo, si pegamos el español y el portugués, tú tienes, por ejemplo, N-H, ¿cierto? No, N, no sé cómo se llama aquel símbolo arriba de N. N, 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 N. Ok, está bien. Tienes ese sonido que es parecido con el sonido del fonema N-H en portugués. Porque N-H, mañana, mañana, mañana en portugués, mañana en español. Entonces, son sonidos que dos o más lenguas compartan. Sonidos, no la escrita, el sonido, ¿verdad? Entonces, son sonidos globales. Eso, quien habla, quien hablaba o quien habla es Paique, ¿verdad? Entonces, son sonidos que culturas diferentes compartan. Con relación, por ejemplo, al ético y el émico, que son términos usados en la antropología para diferenciar culturas. Las culturas dominantes, por ejemplo, que son las culturas europeas y las culturas locales. Porque ellas no tienen el mismo poder, ¿verdad? De decisión. Esta aquí, eurocéntrica, domina las otras. Y dominó por mucho tiempo, ¿verdad? El proceso de colonización, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos sobre un conocimiento matemático o químico, ético, estamos hablando del conocimiento que fue impuesto al mundo por proceso de colonización. Ahí sí tenemos que decolonizar ese conocimiento. ¿Verdad? Entonces, no es una cuestión de superioridad, pero una cuestión de imposición de conocimiento. Por ejemplo, muchos de los conocimientos de los incas, de los mayas, ¿verdad? Fueron perdidos. Porque estos conocimientos no fueron valorizados por los colonizadores. Entonces, estos colonizadores, sean españoles o portugueses, ¿verdad? Impuseron una matemática o un conocimiento eurocentrado. Entonces, esta distinción es para que podamos decir, por ejemplo, este conocimiento fue impuesto sobre este conocimiento. Entonces, no hay una clasificación de que lo ético es mejor que lo ético. Es una clasificación horizontal. Un ejemplo interesante, reciente, fue este movimiento de base nacional de curricular que fue impuesto para Brasil y para todo el país aquí. Y eso fue más o menos un plagio de los currículos nacionales de Estados Unidos y Australia. Pero, ¿cómo fueron hechos estos curriculares? Este currículo nacional en Estados Unidos fue con una gran influencia del National Teachers Group. Y eran grupos de 30 mil profesores de redes públicas en todo el país. Estaban trabajando por tres, cuatro semanas por intervalos para las voces de estos profesores de escuelas públicas que están zero valorizados aquí en Brasil. Entonces, este currículo, que no está malo, pero no es nuestro currículo. Está un currículo que fue hecho de experiencia super democrática en Estados Unidos, en Estados Unidos y Australia. Y fue impuesto de Brasil para abajo aquí. Y con las voces de un sistema de escuelas que no está valorizado aquí en Brasil. Entonces, es interesante. Que esta matemática está buena, pero no es nuestro. No es nuestro. Entonces, es interesante. Ninguém está pensando, ¿cómo fue hecho este currículo? ¿Y por qué? Fue hecho. Aquí fue impuesto. Fue impuesto. Pero fue hecho con las voces de profesores que saben cómo los alumnos de ellos están aprendiendo lo que les falta y lo que les necesita. Y fue impuesto aquí. Como matemática universal, no es. No es nuestra matemática. Y pienso que la matemática y las necesidades colombianas y venezolanas y peruanas, etc., son diferentes de Brasil también. Siento mucho interrumpir esta conversación, pero ya se nos ha acabado el tiempo. Y les agradezco muchísimo. Tanto las personas que han preguntado como obviamente nuestros conferencistas de hoy. Y Osvaldo, quiero preguntar, ¿qué tenemos para dentro de ocho días? Para dentro de ocho días, doctora, tenemos a la profesora Rosa Isabel Urquiza de la Universidad de Holguín, la cual nos hablará sobre reflexiones sobre la enseñanza de la matemática para ingenieros. Más preguntas que respuestas. Bueno, muy bien. Ella está acá en Colombia y estará con nosotros. Diga, doctor Milton. Osvaldo, una cosa. Hay una pregunta sobre inclusión de estudiantes con necesidades especiales. Estas preguntas que no fueron respondidas, porque no tuvimos tiempo, por ejemplo, si puedes enviar por e-mail, por correo electrónico. Sí, yo se la envío, yo se la envío. Y usted le da la respuesta y nosotros la socializamos. Y también si podemos compartir esta... Grabación, sí, yo le envío el link. No, no. Sí, claro, porque están preguntando sobre el link del libro. Y si puedes después fornecer, está en la grabación. De acuerdo, de acuerdo, doctor. No, queremos darle las gracias, doctor Daniel y doctor Milton, por su charla en el día de hoy. Doctor. Muchas gracias. Ya, chao, chao. Pues, como dije, yo soy la que termino las interesantes conversaciones, pero nosotros tenemos que hacer otras cosas ahora. Estamos programados. Entonces, nuevamente gracias a todos, tanto los conferencistas como los asistentes. Nos vemos dentro de un día. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias a todos. Gracias, Angélica.